¿Qué tal amigos? ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Yo soy Oloso 050 y les voy a enseñar algo que está revolucionando el mercado estadounidense y son estas pequeñas pelotas que traen pues algunos bocadillos de comida como son estos pretzels, traen una pizza, traen un café y vienen en estas pequeñas pelotas sorpresa en la cual pues te puedes sacar esta pizza de Pizza Hut y la escala está muy bonita, pueden sacar la pizza y la pueden comparar con los juguetes que ustedes tienen más o menos como a la altura de una Barbie más o menos y miren aquí viene una muestra de cómo es la comida luego de este lado vienen también otros snacks que son como estos como el de Starbucks luego vienen aquí una barra como de sneakers y vienen en estas pelotas estos son gross o sea que son como pegajosos como horrorosos algo así y en esta de acá arriba vienen algunas bolsas que son como estas accesorios para muñecas también hay de básquetbol y de este lado pues esta es la grasa ¿no? vienen los tenis de Reebok de los años 80 las gorras el estilo reggaetón y pues todos son tenis en la miniatura y vienen en estas pequeñas pelotas que te puedes llevar a tu casa y puedes hacer pequeñas maquetas, pequeños libreros, mesitas y pues se ven muy ad hoc miren esto es lo que está de moda aquí en Estados Unidos y muchos los coleccionan porque es como mercancía con la cual van creciendo estos niños americanos y pues que algunos pues los coleccionan para mí los que se llevan la tarde son estos porque te dan un par de tenis gold aquí dice que te puede salir sorpresa uno de estos y son tenis pues de colección que vienen en estas pequeñas pelotas aquí están los Reebok antiguos, los negros luego por acá vienen los Zamba acá vienen otros mira son diferentes entonces pues estas son las nuevas pelotitas de comida de sneakers y de accesorios para tus muñecas que se ven pues muy nice y si no pues también los puedes tener en tu casa como decoración en algunos pequeños libreros y pues ¿qué te parece? los nuevos juguetes de esta línea bueno el el